Música No, se lo pueden poner así... No tenía muchas ganas de ponerlo No, dale ¿Tiene de manera real esta? Ponele, ¿y dónde? Seca desde la... Dóblale el doble, en el borde Dóblale el doble Dóblale el doble Aperca con la lista con el más largo Y... Y le sirve el más largo ¿Listo? Vale, cuanta Música 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 Fíjense los que quedan así, prepárenlos. No me revolvés la masa. Todo como lombrices. Si se vaya desocupando la mesa se va a poder abrir mejor. Deja de tirar al pico. Definitivamente esta hay que doblarla por la mitad. No me enríe de los talleres. No me enríe de los talleres. Al menos son tuyos. No. No me enríe de los talleres. No me enríe de los talleres. Yo era manera de decir. Nada, ni que manera de decir ni que manera de decir. Ah, esta hermoso esto. Como乖monos entiendes ya esta mía docente. A ver. No está filmando. Vi, no, no, no. No hay Feedback. Ya. Es que muy bien, también. ¿Alguien que venga a sostener la olla, por favor? ¿Cuál? ¿Esta o esta? Esa. ¿Esta abajo? Eso, venga, ayude ahí. ¿Acercásela a Walter? Ya está, ya está. ¡Au! ¡Au, que se va a quemar con el puente! ¿Fideos para todas las semanas? Sí. Tenemos la almuerza... ¿Y la cena? Mi amor, se cena, desayuno. Yo no voy a comer más. Muy bien. Comemos. Bueno, van quedando unos pedazos ahí, pero así les debe recatar. ¿Cuánto tarda? Se cocina súper rápido. Se cocina súper rápido. Y a este hay que meterle salsa. Para que no se peguen. ¡No! ¿Qué haces? Ahí está bien, ¿eh? Sí. ¿Verdad? 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 ¿Verdad, verdad? Verdad. ¿No? Ponle que es una tarea importante. Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuántas horas tenía hambre? ¿Verdad? Con razón, pica al bagre. Sí. No las doy cuartas. Yo lo hago más rápido. ¿En serio? Sí. Ah, entonces vas a tener que recetirse. Y bueno, un minuto, vamos. Ya vamos haciendo esto. Para pedirle a hacer la comida. Pero era importante. Tenemos que poner un trapo. Porque no nos levantamos. Mañana nos podremos levantar a las 19. La comida de esta mesa. Ven, Señora, bendecir. La bebida de esta mesa. Ven, Señora, bendecir. Y habrá más alegría. Y habrá más alegría. En tu vida, en la mía. Y en nuestra compañía. En tu vida, en la mía. Y en nuestra compañía. Amén. Amén. Bueno, serví entonces para que podamos ver el producto. Tu comida es el bajo. Y tu de vida es el bajo. ¿Cuánto le sirve? Ahora... Mi comida, quiero pan. Mi comida. Mi comida. Mi comida. Mi comida. Delicioso. Delicioso. ¿Viste como te dicen Candy Crush? ¿Cuánto le sirve? Sí, pero no. Distante conmigo. Para que no termine los servicios. Te voy a decir todo lo que no te dije. ¿Por qué? ¿Por qué?